Hoy es un gran día y estamos acá para homenajear a todos los niños y todas las niñas que con alegrías, tristezas, pinturas, canciones, rabietas y juegos lograron transitar este año con mucho éxito. Les pedimos por favor a los niños graduados a la generación 2006 del Jardín Salaguna del Molino que hagan su entrada junto a sus tías, la tía Katherine Vera, la tía Miriam Arriagada y la tía Valleca Medeas. La tía Valleca Medeas Hoy, más que decir un montón de palabras, es un día para sentirlas, porque a todos nos cuesta un poquito despedirnos. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Puro Chile es un cielo azulado, pura frisa se chusan también, y tu campo de flores volván, es la copia feliz de la ciudad. La tía Valleca Medeas La tía Valleca Medeas La tía Valleca Medeas Hoy es un día especial, porque un año más lleva a su fin. Recordaremos todo lo transitado por nuestro jardín Salaguna, las sonrisas, los abrazos, las tristezas y esas caritas que siempre nos demostraron tanta dulzura y amor. Extrañaremos sus miradas asombradas a la hora de escuchar cuentos y canciones, sus lágrimas, sus lágrimas, sus ideas brillantes y esas risas contagiosas que surgían en cada juego. Dejamos con ustedes a nuestra directora, que nos dirigirá algunas palabras. Queridos niños, niñas, familias, colegas y invitados especiales, dice una canción, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Y sigue, la vida es un camino, un camino para andar. ¿Cuánta sabiduría tienen estas estrofas? Sí, la vida se hace al andar. Y es un camino lleno de momentos, de instantes, que luego quedan en la memoria para siempre. Como el de hoy, el de ahora, en el que estamos todos sensibilizados porque este grupo de niños y niñas termina ya su primera etapa, la del jardín infantil. Para nosotras, que nos hemos visto crecer en muchos casos desde la Salaguna, cuando todavía usaban pañales, es un momento de emoción. Un momento en el que la alegría se mezcla con la nostalgia de la despedida. Y también es un momento en el que los recuerdos se agolpan en nuestra memoria. Recuerdos de risas, de algunas lágrimas, de juegos y aprendizajes. Más allá de todo lo aprendido y de todos los objetivos cumplidos, nuestro mayor logro es saber que hemos sido, en estos primeros años, parte de sus vidas, acompañándolos y dándoles lo mejor de nosotras para ayudarnos a crecer y formarse. Por eso, tomo las palabras de esta canción. Porque ustedes, mis niños y niñas, quizás sin saberlo, en todos los momentos compartidos, han dejado una fuerte huella en nosotras también. En esta maravillosa tarea de ser educadoras, uno va aprendiendo mucho del camino andado junto con sus páginas. Así, aprendemos a reírnos de cosas simples. A leer entre líneas cuando alguien dice, me duele la panza. A descifrar una mirada que dice, yo no fui. U otra que expresa, me da vergüenza, tía. Gracias a ustedes, entendemos que a veces las cosas son más fáciles de resolver de lo que creemos. Y que solo basta con cambiar el lugar de la ronda para verlas diferente. A su lado descubrimos la maravilla de ver que mezclando diferentes colores se enriquece la paleta. Hoy soltamos nuestras manos, pero no los dejamos a la deriva. Soltamos la nuestra para que suban un escalón más. Y se tomen de la próxima, la de sus educadoras de escuela. Quienes nos acompañarán a partir del año que viene, con la misma dedicación y el mismo cariño. Pero antes de dejarlos, niños y niñas, quiero darles las gracias por ser la razón de nuestra tarea. Y también quiero agradecer a sus padres. Ellos han depositado en nosotros la confianza para compartir lo más precioso de sus vidas. A ustedes, sus hijos e hijas. En nombre de sus tías, Victoria, Carmen, Jessica, Iris, Miriam, Valesca, María Eugenia. De sus tías manipuladoras, Loreta y Joana. De nuestro personal de apoyo, Natalia, Calora, Laura. De tía Carolina, que les acompaña durante el periodo de imprecos natal. De todo el jardín infantil y sala con el buen niño. Y del mío, les deseamos lo mejor para la próxima capa. Mucho éxito. Hemos llegado al final de este hermoso camino. Luego vendrán muchos otros por recorrer. Donde también podrán jugar, divertirse y aprender. Este año trabajamos mucho. Aprendimos canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Aprendimos a compartir, a reír día a día y a ser más independientes. Las niñas del nivel medio no han querido estar ajenas a la celebración. Por lo que han preparado con mucho cariño una de sus canciones favoritas. Les pedimos a las niñas del nivel medio que por favor pasen adelante. Gracias. 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 Maravillosa esta entonación de su canción favorita. Recordaremos cada momento compartido con ustedes de nuestros niños. Cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo y cada logro. Recordaremos sus caritas a la entrada al jardín. Sus manos llenas de témpera al realizar alguna obra de arte. Sus iniciativas únicas y esas palabras que nos llenan de orgullo. Gracias. Dejamos con ustedes una pieza musical interpretada por Rodrigo y Diego. Gracias. 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 Agradecemos por delentarnos con estas piezas musicales. Mamita, papito, algunas veces te sientes cansada porque soy pequeño y dejo mis huellitas en los muebles y paredes. Gracias. Pero ya verás, algún día voy a crecer y estas pequeñas huellas serán difíciles de recordar. Hoy te regalo mi huellita para que algún día tú puedas recordar cómo eran mis bebitos cuando yo era tu bebito. A continuación presentaremos un video con fotografías de nuestros pequeños egresados. Gracias. 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 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nos apartará de él. Proverbio 226. autoridades presentes, educadores, técnicas de educación, personal de apoyo, manipulador de alimentos, comunidad, educatío del jardín y sala de acudas, Molina. Hoy es un día especial en el cual agradecemos primeramente a Dios que le ha cuidado a cada uno de los presentes. A las tías, que han dado lo mejor para cuidar y enseñar a nuestros hijos, dejando muchas veces a los suyos por educar a nuestro retoño, a quienes hemos visto crecer y adquirir conocimiento en cosas que nos han asombrado por su corta edad. Contar hasta 20, los números en Macudungun, figuras geométricas, las vocales, colores, cosas que para nosotros son cotidianas y sin importancia, pero para ellos son enormes logros. A la directiva y apoderados, quienes estuvieron permanentemente durante el año. Hoy hay muchos quienes dejan este jardín y pasan a otra etapa en sus cortas vidas. Nuevas aventuras, nuevas enseñanzas, pero con base sólida. Esa que ustedes, las tías, les han enseñado. Es un poco triste la despedida, pero también nos inunda la felicidad de vertecer a nuestros hijos y avanzar en esta cada día más rápida y poco entendible vida. Gracias por enseñar valores y buenos hábitos. Gracias por su amor y comprensión, sobre todo con quienes trabajamos. Ustedes han sido importantes en la educación de nuestros hijos e hijas y han marcado enormes y profundas huellas en ello. Gracias por todo lo que han dado a los nuestros y su noble tarea es educar. Que Dios les bendiga. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Invitamos ahora, muy cordialmente, a pasar a nuestros apoderados que estuvieron presentes durante el año, colaborando en todas o la gran mayoría de las actividades. Queremos premiar de manera especial y pedirle por favor que pase adelante a Marjorie La Torre. A Alexis Rivadeneira, por favor. A Alexis Rivadeneira, por favor. Y especialmente a la señora Rosario Saez. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por su apoyo durante todo este tiempo. Muchas gracias. Hoy me invité al espejo y me di cuenta cuánto crecí. Me parece que ya es tiempo de decirte adiós, Jardín. Cuando una puerta se cierra, otra queda por abrir. Son las puertas de la escuela que pronto me va a recibir. A continuación, comenzaremos con la graduación de nuestros niveles medios. Invitamos a pasar a la educadora encargada del nivel, nuestra tía Cati, para que ella vaya entregando sus cuadros y vaya también pasando la familia. Que pase, por favor, la señorita Florencia Torres. Gracias. ¡Aplausos! 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 Ahora le pedimos que pase Nicolás Saez. Le pedimos ahora a la señorita Alison Vera. Por favor, rogamos que Ángel Díaz pase adelante. Ahora le pedimos a la señorita Agustina Rivadeneña, por favor, pase adelante. Le pedimos ahora a la señorita Monserrat Tolove, por favor, que pase adelante. Le pedimos ahora a Lautaro Leila, por favor. Ahora, por favor, Vicente Vera. Ahora, por favor, la señorita Isidora Ibañas. ¡Aplausos! Ahora, por favor, que pase la señorita Anaís Bustos. Ahora, por favor, le pedimos a don Agustina. ¡Aplausos! Ahora, por favor, la señorita Isidora Ibañas. Ahora, por favor, la señorita Isidora Ibañas. Ahora le pedimos, por favor, a Rebeca Orias, que pase adelante. ¡Aplausos! 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 Tardecito me voy, pero igual cantará en mí, todo no te adivin a ti. La infancia es tiempo de inocencia, son peldaños muy altos y huellas de pisadas muy pequeñitas. Es un mágico lugar de sueños, donde todo es posible, y lo mejor está justamente empezando. Ahora, la directiva me avisa que tiene un presente para nuestro jardín, así que yo ruego a la directiva, por favor, que pase adelante. Y a la tía Carta, la presentación de nuestro jardín. Y a la llegada, que la ayude, por favor, a un presente. ¡Gracias! 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 que están sus pequeños y a ellos les decimos gracias gracias por su apoyo imposicional gracias por su compañía gracias por negociar en los sueños toda su confianza gracias por entregarnos lo más preciado que tenían gracias por de repente y en ocasiones no medir fuerzas no medir esfuerzos y estar con nosotros en el jardín gracias porque sentimos su respaldo y porque les vamos a extrañar y vamos a sentir su ausencia pero también sabemos que ustedes como los buenos aboderados que han sido con nosotros también van a hacerlo en el colegio a donde sea que los niños se van y eso también nos deja tranquilos y agradecemos de corazón todo el esfuerzo toda la constancia, toda la participación y los pequeños detalles que son los que marcan la diferencia gracias por estar ahí como tías, como personal como unidad en el centro educativo muchas gracias hoy no queremos decir adiós sino que queremos decir hasta siempre muchas gracias